¿Qué pasa, oro metaleros? Mi nombre es TheKatsaVallantyne y soy el diseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos al vigésimo tercer programa de Euronews Metal. Y bien empezamos por Austria con el grupo de groove metal Paintings y su single Don't Let Us Down. El de Reino Unido, el grupo de groove metal Brutai, con su disco Bourne. Never die, never die, never die, never die. That's why I feel that. Desde Suecia, el grupo de atmospheric death metal y reverend, con su álbum Flameceus. Desde Noruega, el grupo de beat in metal e Inherien, con su álbum Dragons of the North 20's. El de Reino Unido, el grupo de pop power metal Freezer Headworks, con su álbum I Am God. For the rest of my days, I'll be alone. I think you're quiet now, I guess it's a matter to be, misunderstand now, we are different people, baby. Desde Alemania, el grupo de melodic death Black Metal Craving, con su álbum By The Storm. Desde los Países Bajos, el grupo de symphonic Black Death Metal, Lucifer Coat and Brands, con su EP, The Brain Heresy. Desde Letonia, el grupo de folk death metal, Yomi, con su álbum Hempage. Desde España, el grupo de melodic death metal, Olvido, con su álbum Cupido Moss. Voy a florarme aquí, posando en llamas, prendiendo fuego al dolor, mis ilusiones. Y de Decorania, el grupo de doom death metal, Soul of Full Land, con su álbum Of Luin. Y bien, en cuanto al metal femenino, empezamos por Italia, con el grupo de power metal Lifetime 6, con su álbum Yes In Soft Everything, y su cantante, Adrien De Kouwan. Every time I feel something inside of me, That is how I know you are calling to me. When the day is gone, I want to save it a dream. You know how I feel, my dear. And when I close my eyes, I see you in my dreams. That is how I found the mystical of me. Desde Rusia, el grupo de neogothic metal Witchcraft, con su single Pepel. Desde Dinamarca, el grupo de folk metal Huldre, con su álbum Susmorkies, y cantante Nana Bartlett. El grupo de neogothic metal Huldre, con su álbum Susmorkies, y cantante Katarina Dandini. Desde Rusia, el grupo de folk metal, Rabi Meja, con su álbum Susmorkies, y cantante Katarina Dandini. Y desde Polonia, el grupo de slutsch Black Metal, Horn Palace, con su álbum The Formed Imperfection, y su cantante Polina Golda. Y bien, y como monos especial, desde Suecia, el grupo de symphony progressive metal Hext, con su EP, que sale en live, y su cantante Dinamarca. Y como monos especial, desde Suecia, el grupo de symphony progressive metal Hext, con su EP, que sale en live, y su cantante Dinamarca. Y aquí acaba el programa de hoy. Una vez más, volvemos a estar con retraso, así que vamos a sacar otros 5 programas más en breve. Así que nos veremos pronto, en el 24º programa, con la segunda parte de los lanzamientos del mes de noviembre de 2016. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina